Un, dos, un, dos, vale, estás en Comenpa Yo estaba acostada en la playa, encima de la toalla Con el bikini rosa, jostaba mi talla Ay, se me tiró la cerveza, mi limón tiene arena Pasaba un niño vendiendo algo redondo Y le dijo al señor, venga, comprame un coco Yo no compro coco porque poco coco come Como poco coco como Poco coco compro Poco coco compro No, no, no tienes cambio Yo quiero mucho dinero Pa' vestir lo que yo quiera Le compro una casa a mi madre Y no me quito el bikini Agárrame que me estoy perdiendo Y el mar está muy hondo No me quiero ahogar Llévame en tu carro Por la carretera Yo me seco el pelo Vámonos a bailar Pa' arriba, pa' abajo Pa' centro y pa' adentro Me trago ese ego Que te cargas tú Yo quiero mucho dinero Pa' vestir lo que yo quiera Le compro una casa a mi madre Y no me quito el bikini Y no me quito el bikini Yo quiero mucho dinero Y no me quito el bikini Si tu casa se roba ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé Aquí no te ayudan Abajo te quieren ver Si te pido dinero ¿Me lo vas a dar? No lo sé ¿O me lo vas a quitar como un latrón? No sé No sé Nada 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 Dale 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 Agárrame que me estoy perdiendo Y el mar estoy perdiendo No me quiero ahogar Tu carro por la carretera Y un mes sin pelo ¿Cómo no bailar?